¿Qué tal mi gente? Bueno, filtran el mayor secreto de Jaime del Burgo. Le ha sucedido un poco al rey Felipe y a la reina Letizia como le sucedió a Lady Di. Lo estuvimos comentando el otro día en Info Influencer, por eso también tenéis que seguir allí, porque también saco vídeos sobre monarquías. Y dejaros también claro, antes de comenzar con esta información, con ese secreto de Jaime del Burgo, que tenemos un grupo de WhatsApp en el cual solamente hay avisos, nadie va a chatear, simplemente los moderadores os van a dejar los avisos de los vídeos de los directos, por si YouTube y la campanita pues va un poco lento, y así no os perdéis ningún directo, ni estreno, ni vídeo, ni nada, ¿vale? Bueno, dicho esto, mi gente, se desvela el secreto de Jaime del Burgo. No os digo nada. Que sí, que sí, que sí os lo digo, que sí os lo digo. Y además le ha pasado, le pasó en su momento a Lady Di, justo horas antes, bueno, si queréis ver el vídeo con más detalle lo tenéis en Info Influencers, bueno, justo antes de casarse pues le dicen que el rey Carlos pues no la amaba, entonces imaginaros, ¿no? Ahora entendemos muchas de las imágenes y vídeos de aquel entonces, en el cual, pues bueno, vemos cositas raras, vemos a una princesa en aquel momento bastante triste, bastante, bueno, haciendo un papel, y era pues porque se acababa de enterar pues escasamente horas antes de que el rey Carlos, actual rey Carlos, en aquel momento príncipe Carlos, bueno, pues no la quería, ¿no? Bueno, vamos a ver en torno a esto, pues algo parecido, pero con Jaime del Burgo, que habría desvelado su secreto, según Emblau, Jaime del Burgo lleva 20 años callando el peor secreto de Letizia, no lo sabe nadie, solo su marido Felipe VI, ojito, el abogado habló con el rey y le confesó que la consorte nunca la amó, es decir, con el rey, entendemos que se refiere al rey Felipe, no al rey Juan Carlos, ¿no? ¿Qué sentido tenía cuando con quien tenía confianza y se trataba era con Felipe pues porque era el cuñado, ¿no? Bueno, fue un aviso a lo mejor de, oye, no te está mereciendo, o es que él estaba enamorado y quería recuperarla y jugó sucio, puede que sea un poco de las dos cosas. Bueno, según Emblau, Jaime del Burgo se ha convertido de la noche a la mañana en uno de los nombres más mencionados de España, no sé si recordáis que Abreu hace muy poco sus redes sociales y creo que en Twitter cuenta con más de 30.000 seguidores y eso que borró, creo que fue un error, ¿no? Aquello de borrar aquel tweet que si llevaba 24 millones creo que era, imaginarse si lo hubiera dejado más tiempo, ¿no? Después de que compartiera en la red social X una foto en la intimidad de la reina Letizia y un mensaje en el que afirma que mantuvieron una relación extramatimonial, las afirmaciones del abogado y empresario que estuvo casado con una hermana de la reina ha generado una enorme controversia alrededor de la familia real que contrasta con el silencio oficial que mantiene el palacio de Zarzuela. Residencia oficial del monarca lo que se especula es que lleva mucho tiempo callado y decidió destapar el pasado y su amor con la consorte. Y sigo diciendo lo mismo, ¿no? Me llamaréis pesado, bueno, quizás lo sea, pero esperamos que Jaime del Burgo todo lo que está diciendo pueda demostrarlo. No sé si ante la justicia o ante nosotros, es decir, aquí hay dos formas de hacer las cosas, puede hacerla de alguna de las dos o de ninguna o de las dos, pero lo que está claro es que todo lo que ha dicho ni nos lo ha demostrado a nosotros y no sabemos si le caerá una demanda por parte de injurias a la corona o por parte de la reina Letizia en concreto y tenga que demostrarlo delante de un juez, aunque bueno, poco tiene que demostrar. Realmente lo que tiene que demostrar es a nosotros lo que ha dicho. A los jueces le interesa poco si le ha sido infiel o no la reina al rey Felipe. Lo que en tal caso se le estaría exigiendo es el derecho al honor o mancillar, en este caso, injurias y calumnia a la corona, ¿no? Que eso sí que me parecería bastante grave porque creo que lo está haciendo, ¿no? Al final está jugando con la reputación de la reina Letizia, está permanentemente diciendo que le ha sido infiel al rey Felipe, que insisto, aunque así fuera, no está bien lo que está haciendo, ¿vale? Otra cosa es que a nosotros nos genere curiosidad, morbo, contenido, ¿vale? Bueno, después de la polémica con Letizia, Jaime del Burgo tenía una excelente relación con Felipe VI. De hecho, sí que es verdad que hemos visto fotos de hemeroteca, no que él le haya sacado, sino que son verdad, de Jaime del Burgo de la mano con la princesa Leonor. Al final era su tío, era el tito Jaime. En fin, cuando mantenía una relación sentimental con Telma Ortiz, evidentemente, lo que era una forma de acercarse a la reina, su verdadero amor, que esto es de lo que se estaba hablando. Quizás estaría casado con Telma con tal de estar cerca de la reina Letizia. No creo que sea tan rocambolesca que una persona se case con otra sin quererla para estar más cerca de la hermana, cuando realmente, bueno, sí, puedes estar más cerca, pero no vas a conseguir tu propósito, ¿no? A no ser que lo que diga Jaime del Burgo sea verdad y digamos que tiene una relación con ella transmatrimonial, pero sigo pensando que es un poco increíble. La verdad, las cosas como son. Yo no dudo que haya tenido una relación previa, cuando estaba soltera, ¿vale? Pues porque pudo ser, pero de ahí a luego se casa con tu hermana y luego vuelves con él teniendo tus hijas y estando casado con el rey de España y te metes en esto, no me cuesta, me cuesta, me sigue costando creerlo, ¿eh? No digo que no, pero no hay prueba, no hay prueba. Bueno, cuando se destapó todo, el abogado habló al rey y le dijo que para él la reina solo buscó poder, es una mujer muy ambiciosa y hará cualquier cosa por ser la mujer más importante del país. Con ello le quiso dejar bien claro que nunca estuvo enamorada de él, solo era puro interés. Está claro que tiene ambición, que es una persona ambiciosa, que lo de ser reina le ha venido muy bien en el sentido de que creo que lo hace bastante bien, que es algo que parece que estaba hecho a medida para ella, el hecho de ser periodista ya le daba una garantía a la monarquía de que de cara al público, bueno, le va bastante bien, tiene presencia, sabe comportarse, sabe dar discursos evidentemente y sobre todo es muy cercana con la gente. Ahora, que esto sea verdad y demás, y que esa ambición, por culpa de que ella sea ambiciosa, ya se le diga que es capaz de todo, a ver, me decís defensora de Leticia, tampoco es eso, pero es que me gusta ser justo. Entonces, si algo he aprendido a lo largo de estos años en YouTube, es que antes de dejarme guiar por una versión, necesito al menos la otra para poder comentar. Entonces, a mí la versión de la Casa Real, o en este caso de la Reina Leticia, me falta. Entonces, disculparme que yo sea un poco más reticente a creerme ciertas cosas, porque un señor que estuvo con la hermana y estuvo en teoría con ella, haya estado sin haber mostrado ninguna prueba. Las dos fotos creo que hacen agua, la de la pasmina incluso dicen que está trastocada, que tenga la foto de la cuñada, tampoco es nada del otro mundo, y ya luego la otra parece una foto grupal recortada con una mano incluso de una tercera persona y además de los hombros entre ellos, con lo cual ahí no había ni beso, ni cariño, ni nada. Se ve que es una foto grupal. En fin, en una ocasión Leticia le confesó que estaba enamorada de él y que se equivocó al casarse con Felipe, le pudo la ambición, además le dijo que se quedaba más satisfecha con él en la cama que con Felipe, que era muy torpe y soso. Fijaros hasta qué punto, de verdad, esto ya no es ni siquiera para comentarlo, ya esto es para reírnos. Ya digamos que con lo bien que iba el vídeo, ya es que esto es como de verdad, ¿quién escribe estas cosas? Lo de la cama y demás. No sé si esto lo comenta Peña Fiel en su libro porque hace tiempo que me lo leí y no sé si recuerdo alguna cosa así o esto lo ha sacado, lo están sacando en blau porque sí. Bueno, actualmente Leticia vive encadenada a un hombre a quien evidentemente no ama, no solo porque Felipe VI sea incapaz de darle apoyo, ahora que todo el mundo sabe que la ex periodista lo engañó, sino porque Zarzuela está arrinconando a la reina preparando al país para la gran decisión, el divorcio. Leticia prefería a Jaime del Burgo en la cama que a Felipe VI. Leticia y Jaime del Burgo tenían planes de escapar lejos de España. Se dijo que a Nueva York, con sus hijas, a pesar de la dificultad de la situación, ambos se amaban profundamente. Fijaros que absurdez que por mucho que os vayáis a Estados Unidos, en Estados Unidos tendrían dos dedos de frente y dirían, no, 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 extradición, las niñas no la podéis quedar aquí, aquí no queremos rollos con España, o sea, totalmente absurdo, ¿no? Si fuera en otro país, no os digo que no, pero en Estados Unidos, o sea, quedarse con las niñas a las malas, creo que como que no. Bueno, las relaciones con el ex de su hermana eran mucho más satisfactoria que con Felipe VI, nunca hubo una conexión con el rey, fijaros que incluso aquí ya no se está hablando de injuria a la reina, sino también al rey Felipe y a la corona, hablando de que en la cama, pues era un soso y era un torpe, ¿no? En fin, que a ver, el rey Felipe experiencia de tener tenía, en teoría ha tenido varias novias, nunca hubo una conexión con el rey, de hecho, amigas de su etapa en México afirmaron en una entrevista que la periodista era republicana, nunca se simpatizó con los reyes y el rey no era de su agrado, ya que no cumplía con el físico que ella buscaba en un hombre, bueno, pues realmente, realmente, me parece extraño, ¿no? Pero el rey Felipe no tiene mala percha, ¿vale? Así, o sea, no podemos decir que sea, yo que sé, como otro, como otro monárquico, así gordito, feote, no sé, yo creo que el rey Felipe, de hecho, es denominado, desde hace varios años, consecutivamente, el hombre más atractivo de España, según algunas encuestas, con lo cual, digo yo que, ya es difícil casarte con alguien a quien, en teoría, se dice que no quiere, cuando realmente creo que, en su momento, pues sí, al menos ilusionados estaban. Bueno, Leticia aprovechaba la ausencia de Felipe VI para estar con Jaime del Burgo, cuando Felipe VI tenía programado un acto institucional o un viaje internacional, Leticia aprovechaba ese momento para llamar a Jaime del Burgo y pasar el día juntos o varios, tenía una habitación en Zarzuela solo para él, esto sí lo ha dicho Jaime Peña Fiel, al ser amigo y uno de los abogados del matrimonio, la reina lograba disimular su presencia, sí que es verdad que siempre tenía ese pretexto de, no, es que es mi cuñado, es que me ayuda con temas legales, no, pero es que es mi cuñado y sí que es verdad que no podía levantar esa sospecha en tal caso de que esto fuera cierto, ¿vale? Quiero dejarlo claro en cada instante. Bueno, la reina lograba disimular su presencia y que pasase desapercibido, mientras tanto, según el ex de Telma Ortiz, mantenía relaciones íntimas, imaginaros la propia Zarzuela, ellos dos, dándole a la zambomba. Uf, 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 me cuesta, me cuesta creerlo. La verdad, ya no digo en un pisito de soltero por ahí alquilado, no te digo que no, pero en la propia Zarzuela, entre sollozos de no pares, no pares en mi Jaime, me cuesta creerlo, que queréis que os diga. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Grupo de WhatsApp, lo tenéis en toda la descripción de todos los vídeos desde hace dos o tres días, ¿vale? Es gratuito, solamente tenéis, vais a tener avisos, nadie os va a dar la chapa con nada, solamente, estrictamente, para avisos de directos y de vídeos. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, pruebo otros comentarios, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!